Hola, soy Lino Marcela González Beltrán, tengo 26 años, soy internacionalista y orgullosamente servidora pública. Trabajo en una entidad del gobierno que hace un trabajo silencioso, cuidando uno de los bienes públicos más preciados para los colombianos, el espectro radioeléctrico, la autopista de las comunicaciones del país. Desde la Dirección General, contribuyo a la construcción de un mejor país. Quiero que las generaciones venideras disfruten de un país paz, porque todos lo merecemos. Deseo una Colombia en la que todos podamos acceder a las tecnologías, incluyendo el espectro, que aunque no se vea, debe ser usado de manera eficiente. Trabajo para una Colombia moderna, creando y buscando nuevas estrategias para mantener al país a la vanguardia frente a los retos de la modernidad. Para una Colombia equitativa, brindando apoyo a las diferentes dependencias de la ANE. Para una Colombia educada, para que contemos con capacitaciones en diferentes áreas, para que tengamos las herramientas para hacer mejor nuestro trabajo, que incluye ser multiplicadores del conocimiento del espectro con la comunidad. Para una Colombia en paz, porque la paz comienza con cosas tan sencillas como el buen trato, la gentileza, una simple sonrisa que podamos brindarle a quienes nos rodean, sin importar si son conocidos o extraños. Todo esto ayuda para que nuestro entorno sea mucho más amable. La transparencia, la objetividad, la legalidad, el liderazgo y la solidaridad están presentes en mi labor diario. Con mis acciones como servidora pública, estoy colaborando para construir un mejor país y lo disfruto.